Ahora cuando tú hagas esto, ¿tú quieres que nos hagamos lo mismo? ¿Vas a hablar conmigo? No, cuando tú hagas lo mismo, nos ponemos aquí. ¿Vas a hablar conmigo? Sí. Mira, lo que pasa es una bomba. ¿Ves? ¿Ves? Venga. Si yo me he quedado quieto en el local que dice... No, pero... ¿Dónde está esa? Digo eso conmigo porque estoy alcanza de casar. ¿Quién tiene? ¿Sabes? Ah, joder, joder. No, pero yo te lo digo yo. ¿Dónde está otra vez? ¿Dónde está otra vez, hombre? ¿Dónde está otra vez? Es que me da coraje que ustedes querían darme una vuelta para arriba. No, tío. Paco, estamos hablando contigo. Ah, bueno. Y tampoco estamos hablando contigo. No, no estoy hablando. No, no estoy hablando. Te estoy diciendo que...